El asesor legal de los habitantes de la zona limítrofe con Campeche, Andrés Blanco Cruz, señaló que por falta de voluntad de las autoridades, el conflicto tanto con Campeche así como con Yucatán, dormirá el sueño de los justos. No creo que lo resuelvan nunca, no hay voluntad, pueden pasar los años y se quedará igual, destacó. No hay voluntad, es un tema jurídico, pero también es un tema político. Si no hay voluntad de los tres gobernadores de la península de Yucatán, pues este tema nunca se va a resolver. Entonces lo que hay que ver es buscar los mecanismos para que en el caso de Quintana Roo atienda a los habitantes que están legalmente y constitucionalmente obligados a prestarle los servicios. En ese sentido dijo que si bien se ha mejorado en la prestación de servicios para los habitantes de la zona limítrofe con Campeche, aún falta mucho por hacer. refirió que son años de rezago en los que las autoridades se han olvidado por completo de los habitantes de esas localidades. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.